Vuelve hoy a repartir besos en Cataluña. El líder socialista ha querido reivindicar desde aquí el catalanismo progresista, defender la pluralidad democrática y apostar por un punto de encuentro de ciudadanos diversos en identidades, pero puntualiza iguales en derechos. Me gusta veros con ganas de ganar. Pedro Sánchez quiere mostrar sentido de Estado y asegura que romper la ley es antidemocrático, que fracturar en dos Cataluña no responde a ninguna voluntad popular y que la mayoría de los catalanes no quiere a más ni a su independencia. Llamemos a las cosas por su nombre. El 70% de los catalanes no quiere que más sea presidente. El 60% no quiere la independencia, pero el único porcentaje que le interesa a más y a la familia Puyol es el 3% de los comisiones. En nuestra España democrática, dice Sánchez, la mejor forma de defender la Constitución del 78 es reformarla y no petrificar la firma como pretende el Partido Popular. Queremos una reforma que camine hacia una España federal, porque es lo mismo que estamos proponiendo a nivel europeo, que camine Europa hacia una Europa federal. Un modelo también de éxito en países como Alemania, como Estados Unidos o como Austria. Y que servirá, estoy convencido, para articular mejor una España unida en su diversidad. Reforma de la Carta Magna para todos, insiste. Una idea que les expondrá a Albert Rivera y a Paul Iglesias en las próximas horas. Sánchez tiene pensado hablar con los dos.